Reinalda Navidad es un beso Toca el arpa y canta el sol Mira cómo hace el lento Todo el porto caminé Reinalda su portón Que la vida se voló Para la 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 Con tu organza y te plome Para la 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 Tuca el arpa y canta el sol Para la 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 Para la 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 ¡Aplausos!